El perdón es algo que tiene que ver con la vida para poder tener una vida feliz todos. Al ya pertenecer al conocidísimo mundo del espectáculo, la vida de la familia Rivera se ha vuelto súper controversial, desde que todos alcanzaron la fama. Y es que en la propia bioserie de Jenny Rivera, se cuenta que la cantante desde muy pequeñita tuvo fuertes contratiempos. ¿Hasta cuándo van a seguir con las p***as, con los argumentos? No vamos a vivir para siempre. El pastor Pedro Rivera Jr. ha admitido que en su familia, tristemente, no reinan sentimientos buenos. Ante esta difícil y complicada situación, Pedro Jr. aceptó su responsabilidad y confesó que sí ha actuado erróneamente. Creo que estamos en tantas contiendas por cosas materiales y la vida no se trata de eso. Hace poco, después de las declaraciones de Chiquis en contra de su tío Juan y su tía Rosy, no solamente los seguidores de la familia estuvieron escribiendo, sino que también los mismos integrantes de la familia se pusieron unos en contra de otros. Y ahora todo el mundo ya forma parte de este escándalo. Les digo a mis carnales, cálmense, respiren, dejen que el el p***o se vaya. Además de que Chiquis afirmara que una persona muy cercana a su tía se había llevado 80 mil dólares de la empresa Jenny Rivera Fashion, Chiquis mencionó que su tío Juan estaba pidiendo 300 mil dólares por el trabajo que ya había hecho dentro de las empresas de su madre. Hay que sentarnos a hablar para después que nos llegue la muerte no estemos ahí como el p***o llorándolo. Obviamente cuando dijo esto, el que se puso del lado de Chiquis fue Lupillo. De esta manera se puso más en contra de su hermano Juan, ya que ellos han tenido fuertes contratiempos desde el 2021. Le he dicho a Juan, párale por favor, que eso está causando muchos más problemas. Por su parte, Juan en su cuenta de Instagram publicó, al parecer esto continuará, ya me conocen, ya saben cómo serán las cosas, qué manera de iniciar el año, feliz 2022. En esa misma publicación, Juan Rivera le estuvo contestando a un montón de sus seguidores. En una de sus respuestas, él admitió que con papelito en mano, él le callará la boca a mucha gente. Después el toro del corrido dio a conocer su total apoyo a Chiquis. Él afirmó que no entendía por qué Juan estaba pidiendo tanto dinero, si a él cada mes se le pagaba un sueldo, por ser empleado de las empresas de su hermana Jenny. Los contratiempos entre Juan y Lupillo comenzaron por allá del 2021. El 14 de mayo, Lupillo Rivera sacó la canción Grandes Ligas. Rápidamente, esa canción ganó muchísima popularidad, pero eso no le agradó para nada a Juan Rivera. Juan se enteró que Lupillo había puesto esa canción bajo su nombre, así que a través de una entrevista Juan mencionó. El tema lo compuse yo, puse a mi hermano en los créditos porque Lupe verdaderamente tenía hambre de triunfar. A partir de este momento, los contratiempos entre Juan y Lupillo no han parado. Parece que cada cosa que hace uno, al otro no le parece nada correcto. Y es que obviamente tenían que ser hermanos. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.